No me bajaré Hola mozos Uh, ojo, tenemos audio Tenemos audio Y me vuelves a escribir anormal Anormal Lo entiendo, te han hecho la cruz, el sálvame Ahora te vas a tener que buscar la vida Y si tú quieres tener la deferencia, la charting Pues eso también será bien recibido Te mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo No sé, claro, es que no me salió nada Eh, ¿y dónde está la gente que está y todo eso? Es que yo... No sé ni dónde estoy Por favor, has tenido que ir alguna vez a Cáritas O algo parecido a Por Comida ¿Pero la chuva bien y línea o qué? Eh... O sea, yo ahora mismo estoy en Twitch ¿Ah sí? ¿Y dónde me salen las cosas? No sé, claro, es que no me salió nada Joder, que en Youtube está a la derecha de todas las cosas Bueno Sí ¿Te lo han hecho a los chicos o de esas? Sí Ah, coño Ah, vale, vale, vale Ah, jajaja Que es que está en el otro lado Que es la tierra Jalva, lo que quieras Vale, ya lo veo Eh... ¿Y dónde está la gente que está y todo eso? ¿Y qué todo? ¿La gente que está y todo y todo y esas cosas? O sea, que no lo haga por el Streamlabs ¿Quieres decir? Bueno, eso me da igual La historia es... Bueno, leerlos y saber que están aquí Necesito sentir presencias Hola Bueno, vale ¿Pero y el Firefox? ¿La has quitado? Firefox lo he quitado Baja todo por ahí, tiene todo Uff Vale Lo que pasa es que ahí tenía metidas las contraseñas Vale, a ver Twitch Ah, vale, aquí también está No Claro, es que aquí hay que iniciar sesión y todo el rollo otra vez Joder, vaya... Mira Ahí vamos a entrar ¿Me va a pedir ahora otra vez el código? Me parece que sí, pero ahora te lo paso Vale Sí, me lo pide Ahí tienes Ah, mira, ahora sí los leo Albita Está Evelyn Ahora sí Vale, ahora sí Entonces ahora estoy en Twitch Bueno Funcionando Vale Pues... A ver, ¿y qué quería hacer yo aquí en Twitch? ¿Por qué cosa me hais hecho? ¿Eh? ¿Por qué cosa me hais hecho? Vale, veis, gracias Eh... Vale Pues que se ve de la hostia, tío Es como ver una peli en la que yo soy el protagonista Y yo escribo el guión todo el rato Ah, bueno, chicos Claro Ahora cuando termine Sergio de comerse esa mierda que le va a estallar en el estómago ¿Quieres explicar cuál es tu plato? Bueno, ya no queda mucho, eh Le ha dado un buen tinto El que venía sin hambre No, hambre, bueno ¿Has dicho así? Bueno, has dicho bueno No, no, has dicho de locos ¡Qué mentiroso! No, no es cierto ¿Pero la chuve bien, Irenia, o qué? No lo sé, a mí nunca me la ha chupado Pero si me la hubiera chupado lo ha hecho de locos Garganta profunda y todo bien Además acabándose la cara de esto que te mira así Pero como a mí nunca me lo ha hecho y eso nunca ha pasado Pues no te lo puedo decir Pero si te pudiera decir algo sería eso Se dice delante de mí, no delante mía No, perdona, son dos frases distintas, eh Me encanta corregirte algo No, 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 a mí no me vas a corregir en la vida Y menos tú ¿Por qué has tenido que ir alguna vez a Cáritas o algo parecido a Por Comida? No, he tenido a mi madre que me ha sacado de los apuros en los momentos malos Mi madre me hizo compra Samu me ha hecho compra Incluso Frijolito en su día hizo compra Sergio, el de 1Rápido69 también Mi esponsor también hizo compra Aparte de tener en cuenta que he estado con Jessy mucho tiempo Tenemos audio En WhatsApp Ay, qué pesada Ay, qué pesada Dios, estás desquicada Y leña, cariño, varias cosas Una, estás desquiciada Dos, el vagabundo vive en un chalet de cuatro plantas Tres, no difamo a las mujeres No abanderes un colectivo al que no formas parte, hombre Por otro lado, en el alfabeto, te repito Que es el que no sabe ni hablar ni escribir Yo sé hacer las dos cosas, hija Es que estás muy desquiciada Tenemos que hablar de ello, eh Hay que soltar todas esas emociones que llevas dentro Lo entiendo Te han hecho la cruz en Sálvame Ahora ya no pintas una mierda Ahora te vas a tener que buscar la vida Va a ser así tu vida a partir de ahora, ¿vale? Pero que un abrazo yo siempre voy a tener para ti Y si tú quieres tener en la deferencia de agacharte Pues eso también será bien recibido Te mando un abrazo muy fuerte Y mucho ánimo Mándate los audios a tu WhatsApp Ah, vale, claro Sí, porque lo voy a borrar Bien pensado, sí señor Sí, lo voy a hacer Vale Analfabeto Analfabeto Habla Chucho Habla Chucho que no te escucho Rebota, rebota Y el culo explota, Ailenia 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 Gracias.